Mi nombre es Clave y mi México del futuro es seguro, es confiable, la economía es estable, todo como todos hubieran que imaginar, la economía está hasta el punto más alto, los niños están jugando en las calles con seguridad, el narcotráfico está muy controlado, ya no hay nada, y este es mi México del futuro.